Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con permiso, diputado presidente, esta iniciativa es respaldada también por la diputada Leida Alavés, la diputada Lorena Valles, Julissa Mejía, Gloria Bautista, Guadalupe Flores, Javier Orihuela, Carlos de Jesús, Víctor Nájera y esperamos que haya obviamente la oportunidad de asumarse algunas y otros diputados. Someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En nuestro país, perdón, entre las propuestas presentadas por el titular del Ejecutivo dentro del paquete económico para el 2014, destaca la referida al Impuesto sobre la Renta. Se ha reiterado la importancia de la progresividad de la tasa impositiva como un instrumento que posibilita la justicia social. Sin embargo, este argumento resulta muy endeble porque en realidad no contribuye a mejorar el equilibrio entre quienes ganan más y aportan más Hacienda Pública. En nuestro país, el tema de la proporcionalidad y progresividad de las contribuciones ha sido un debate falso. Nunca el Gobierno Federal ha enfrentado el compromiso de grabar con tasas significativas la renta. La propuesta que presentamos el día de hoy tiene como objetivo enmendar la propuesta presentada por el Secretario de Hacienda y en verdad grabar más a quienes tengan mayores ingresos. En mi calidad de legisladora estoy convencida de que debemos impulsar y empujar todas las acciones que encaminen a conseguir una mayor competencia en la calidad y precios de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores. Denunciar y combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia, así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas en contra de los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país, así como del medio ambiente. La fracción 4 del artículo 31 de nuestra Constitución señala puntualmente que es obligación de todas las y los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea de la Federación, del Distrito Federal, del Estado o municipio en que residan. De tal manera, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo en materia de ICR señala cómo la mayoría de los análisis de investigadores y especialistas del tema de las finanzas públicas requieren mayores recursos para reducir la pobreza y desigualdad, mejorar la política social y promover el crecimiento económico, así como impulsar la redistribución de la riqueza mediante el gasto social y un esquema tributario progresivo. Sin embargo, todos conocemos la falta de equidad y proporcionalidad del sistema fiscal del país. Esta característica de nuestro modelo no es una casualidad o una imperfección legal. Los poderes fácticos han sometido al Congreso y de manera permanente quienes terminan pagando más impuestos son quienes menos ganan. México es un país que ha fomentado una brecha enorme entre ricos y pobres. La concentración de la riqueza ha sido denunciada en foros nacionales e internacionales, pero nunca se han presentado iniciativas que modifiquen esta realidad, ni observamos voluntad suficiente para enmendar estas grandes desigualdades. Esperamos que hoy sea lo contrario. Para poder revertir las enormes asimetrías que padece nuestro país, debemos modificar nuestra concepción sobre lo que entendemos y esperamos de la política y estrategia hacendaria. Sin modificar la concepción y los alcances de la ley del ICR, será imposible alcanzar la justicia tributaria tan anhelada e imprescindible para modificar y resolver todos los problemas que tiene el país. Millones de ciudadanos, como lo muestran los resultados de las mediciones de la pobreza, han terminado, han mermado su nivel de vida y cancelado la posibilidad de tener movilidad social. Hoy, sin temor alguno de equivocarnos, podemos afirmar que dos terceras partes de la población se encuentran en situación de vulnerabilidad y de mantener esos esquemas fiscales débiles estarán condenados a mantenerse en esa situación e incrementar en número hasta su inanición. De manera, la propuesta del gobierno en materia de ICR es aún tibia. La progresividad no se nota y no se identifica el escalonamiento de la misma. La tarifa vigente presenta ocho tramos, que inicia como límite inferior de cero y concluye con un límite superior de los 392.841 pesos con 97 centavos, aplicando una tasa tan solo del 1.92 al 30. Durante los últimos 25 años, la ley del ICR ha presentado modificaciones que ni han incrementado los ingresos de la hacienda pública, ni han permitido lograr un equilibrio entre los beneficios y las cargas de la cooperación. En el 86 existían 28 tramos, hasta que en el 2005 hubo una disminución que llegó a 5 y en 2008 alcanzó los 8 que están vigentes hasta el día de hoy. El Ejecutivo solo crea un tramo, más que va del medio millón en adelante. Nuestra propuesta deja la tabla en 12 tramos, lo cual permite el escalonamiento y progresividad muy clara para ingresos superiores al medio millón, a los 750 mil, 1 millón, 10 millones y en adelante, con gravámenes de 30, 31, 32 y 40 por ciento. Esta propuesta se diferencia de la del Ejecutivo porque subraya la proporcionalidad contribuyentes con mayores ingresos. Termino, Presidente. La progresividad no es un anhelo o concesión de un gobierno, es una urgencia que este país requiere para enmendar los grandes problemas que afronta y no podemos esperar más. Solicito que sea incorporada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Gracias, Presidente.